Hoy en vivo, festejamos por adelantado el Día de la Madre con Maru Botana. La cocinera más querida de la televisión se confiesa. Tiene una fórmula perfecta para ser esposa, empresaria y además criar a una gran familia. Maru hoy en DDM. Federico Bal declaró ante la justicia marplatense por usar un registro de conductor trucho. Está imputado por falsedad ideológica de instrumento público agravado. Exclusivo del Diario de Mariana, Carmen Barbieri habló de la complicada situación de su hijo antes de viajar a Dubái. En instantes, en el Diario de Mariana. Hola a todos, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muchas cosas tenemos, vamos de a poco. Primero tenemos un enigmático, no va a ser un enigmático así largo, no lo vamos a contar con demasiado suspenso, pero no te lo voy a decir de una tampoco porque quiero ver hasta dónde llega la cabeza de cada uno. Primera figura de la selección de fútbol, vuelve con su familia al país para jugar al fútbol. ¿Está jugando en el exterior y viene al fútbol argentino? Algo así. Primera figura, un lateral. Reconocemos todo, a ver, cualquier mujer lo reconocería. A muchas mujeres se les ha caído la baba por eso. ¡Epa! Está bueno. Les resulta huemoso, simpático. Tiene linda sonrisa. Está en pareja actualmente porque hay uno que tiene un bien parecido. Y llega con la familia. ¿Y ella nos cae bien? ¿Ella nos cae bien? Ella es una botinera polémica. Con mucha personalidad, Mariana, ¿no? Mucha personalidad, sí. Mucha personalidad, yo creo, de las más fuertes. Mariana, ¿la llegada de esta figura va a generar conmoción en todo tipo de periodismo o en el periodismo especializado nada más? Ay, pero ¿es especializado en algo? La verdad es que estoy un poco perdida. Ramos generales. Coincido. Coincido con vos. ¿Va a ser un revuelo general? No, pero si hay uno especializado es el deportivo, digamos. El deportivo tiene características muy propias. No, pero el deportivo también se mete en otras cosas. ¿Dónde ramos generales? Esto va a revolucionar al periodismo primero, yo creo, de espectáculo porque es fuerte la llegada con su familia y el periodismo deportivo va a ser noticia también porque la presencia de él lo pasa desapercibido. Mariana, estás haciendo mucho hincapié en la familia, Mariana. ¿La conocemos también? Sí. Ah, entonces ya sé. Es de Michelli con la evangelina. Bueno, igual tratar de no tirar nombres porque no nos trae la información. No es de Michelli. Una vez que creí que tenía un animático. Bueno, pero no tenés que... Mariana, ¿hijos muy chiquitos o ya nacieron hace un par, tres, cuatro, cinco años? Ajá. No sé cuánto tienen los hijos. Los hijos... ¿Qué me preguntaste? ¿Por qué estaba callando? No, si tienen los hijos. Si son muy chiquitos los hijos. No me pidan mucho hoy, por favor, les pido. Estaba pendiente de otra cosa y entonces me perdí cuatro o cinco años. Si tienen cuatro o cinco años los hijos. No, son muy chiquititos. Eh, no, ni ninguna de las dos cosas. Ninguna de las dos. ¿Por qué? ¿Hay hijos? Hay más de uno. De la quise pilotear, pero a mí está en un punto donde dije, por ahí me estoy metiendo en un lío. Por ahí contesto cualquier cosa. De verdad que me estás preguntando bien por la duro. ¿Por qué haces hincapié? ¿Qué me preguntaste, Carmen? ¿Hay más de un hijo? Hay más de un hijo. Hay más de un hijo. No, no vas a tener la necesidad. No, 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 no creo. Perdón. ¿Vienen también para participar de un programa de televisión? ¿Es posible? Ah, qué pregunta. Ah, qué bomba. Ya que estamos. Ah, el programa de las parejas. ¿Vienen en pareja? Tenía una muy buena pareja para Comanillo al dedo para el programa de Nico. Claro que sí. Y es mañana. Lo que pasa es que el de mañana ya está grabado. Ah, para el de mañana está uno de los invitados que tenemos hoy, Freddy Villarreal, está en Comanillo al dedo. Así que hoy, por favor, no nos adelante el final del programa, pero quiero saber. Yo te preguntaba recién, vos hablabas de la familia. ¿Es algo importante? Porque haces hincapié, viene toda la familia. ¿Mantener la familia unida para esta gente es un dato importante? Sí, yo creo que sí. Lo ha sido hasta el momento. Es más, vienen, tengo entendido, Lucas, en aviones separados, ¿verdad? Sí, vienen, están todos juntos. Ya llegaron, vamos a decir que esta primicia es exclusiva del diario de Mariana. Nadie lo sabe, nadie los vio. Han arribado ya a la Argentina esta mañana. Los fue a buscar un amigo, una persona, que nos ha pasado la información. Ya están alojados en un hotel muy paquete de Buenos Aires. Llegaron en aviones distintos porque tienen, ¿viste esas parejas que dicen que no viajan en el mismo tiempo? ¿En serio? Es que es así. Entonces, él llegó en un avión y ella en otro. O sea, como los grandes gerentes de las multinacionales. La agencia de viajes con la cual contrataron los pasajes, toda esta familia, me cuenta que en cierto nivel de socioeconómico suelen viajar separados los padres de la familia porque, bueno, uno piensa, se cae el avión, por lo menos queda uno. Pero los chicos, perdón, los chicos, ¿dónde va? Hay gente que no tiene mucho dinero y que también lo hace. No, pero Mariana, pero vos pensá, no es lo mismo. Pero Lucas. Eso lo pienso, yo lo mismo se me ocurre, yo viajo como mi hijo. Es verdad que esta familia tiene un nivel socioeconómico alto. Muy alto. Eso es una realidad. O sea, es un jugador exitoso. Los chicos. Es un goleador de toda la cancha. ¡Cesá! ¿Es exitoso hace uno, dos, tres años o es exitoso hace más años? Más años. ¿Es ídolo, Mariana? ¿De la selección? Sí, sí, claramente, indiscutido. ¿Ha sacado su plata solo del fútbol o ha hecho campañas de algún otro producto? Debe haber hecho campañas, pero no creo que su plata más gorda la haya sacado de ahí. ¿Y la esposa de qué es empresaria? ¿Qué trabaja? De todo un poco. Sí, pero tú sabes que se le podría decir empresaria porque ella le maneja parte de la carrera, ¿no? Como muchas mujeres de futbolistas. La esposa es viva. Es viva. Ah, es viva, se sabe mover. Perdón, pero vinieron separados en aviones. Esa teoría está muy buena, pero los chicos van con uno, así que sí. Los chicos están en una edad que pueden incluso viajar solo. Van separados también. Son grandes. ¿Hablamos alguna vez de alguno de ellos dos, de lo extra futbolístico? Digo, un lío, un lío de pareja, una separación, un reencuentro. Claro, claro. ¿Hubo rumores de infidelidad en esta pareja alguna vez? ¿Alguna vez ha habido? Pero esta pareja ha seguido junta a pesar de los rumores. Es verdad. Es verdad. ¿Vinieron de Europa o de Medio Oriente? Digamos, ¿él estaría jugando al fútbol en Europa o en algún país del Asia? En Europa. Guau. Guau. Mariana, una cosita. Vinieron de Europa. Parte de la familia no vino, porque es una familia bastante numerosa. Y parte de la familia no vino. Pero bueno, los tres que vinieron, vinieron por algo en particular. O sea, vino de los hijos un solo. Yo estoy más perdido que Alike Mal en la niebla. No, porque es turco. Repito. Por eso, por eso. Un importante jugador de la selección argentina, ídolo indiscutido, vuelve a la Argentina después de mucho tiempo, mucho tiempo, vuelve a la Argentina con su familia para jugar al fútbol. Pero no será Messi. Un pase de un club. ¿De qué juega? No hay que tirar nombre. Tienes bebé, defensor, mediocampista, delantero, arquero. Delantero. Delantero corre rápido. Ha tenido un sobrenombre que tiene que ver con su habilidad. Lo tiene todavía. Y es más, Mariana, él viene a estrenar algo a la Argentina, algo que ya hemos contado en este programa hace unos meses. Pero lo vamos a poder ver por primera vez. Es posible que haya, este jugador, cada uno hace, diversifica las inversiones. ¿Tenga algunos campos, por ejemplo, en Entre Ríos? Ah, no tengo la menor idea. Porque hay uno de ellos que invirtió en Guadalupe. Si me pasas fotos desnudos, no tengo idea. Viste que algunos tienen buen físico, en general los deportistas. Digo, postea fotos desnudos para que lo veamos. No las he visto. Pero podría ser. No podríamos garantizar. No me lo imagino. ¿Te gustaría verlas? ¿Te gustaría verlas si existieran? No. Sinceramente, no. Estoy sincera, Mariana. Pero es verdad que hay dos grupos de jugadores de fútbol. Está el que se desnuda todo el tiempo para vender su identidad de marca, su personaje. Y el que es más tapado. ¿Este es dentro de los más tapados o...? Otro estilo. Otro estilo. Otro estilo. Este ha seducido con su talento. Ah, mirá. Este ha seducido con su habilidad, no con su cuerpo, con su simpatía. Se percibió muy simpático. Habla cuando da una nota. Digo, es un tipo locuaz que te cuenta el detalle. Futbolista. Claro. Claro, más tranquilo. Habla varios idiomas, Mariana. ¿La hemos escuchado hablar en otros idiomas? Bueno, italiano seguro. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ese es un dato. ¿La mujer lo dejaría aparecer así, mostrando un poco el cuerpo o no? Sí, la mujer ya es tan dura, viste, como que es celosa, vos decís. Un poquito celosa sí, pero si le conviene por algo... Ah, si le pagan, sí. Está todo bien. Ah, ella está muy segura de lo que es, entonces cree que nadie le va a poder robar nunca a su marido, ¿no? Pienso yo, por la personalidad que tiene. ¿Es bella? Es una linda mujer, sí. ¿Se desnudó? ¿Para alguna revista? No. ¿Cómo está con la del desnudez? No, porque es muy de esta gente de este rubro, digo, por ahí es como una buena manera de mostrarse desnudo, por eso lo pregunto. Ella no, pero otro integrante de su familia, sí. ¡Ah! ¡Apa! Ella no, pero otro integrante. Sí, mucho. En algún momento hubo un reconocidísimo escrito. La increíble galería de personajes de Freddy Villarreal. Anoche la rompió en Bailando por un Sueño con su asombrosa imitación de Gru, el malo de mi villano favorito. Hoy, en vivo, nos visita el humorista de las mil caras, en instantes. Más conocidos de Galeano. Más conocidos de la vera abierta. En una entrevista, pero de un jugador de fútbol especialmente, por eso... Puede ser. ¿Vos dijiste que un familiar se desnuda, un familiar cercano del núcleo íntimo o una hermana de él o de ella? Grupo íntimo. Del núcleo. Del núcleo. Del núcleo íntimo. ¿Quieren que lo diga o lo dijo ahí? Antes una pregunta, ¿se fue del país hace mucho tiempo? Hace ya varios años, sí. Ah, bien. ¿Son conventilleros o no? Bueno. ¿Qué es ser conventillero? Él no tanto. Él no tanto. Pero bueno, él acompaña. Él acompaña. La familia, digamos, que le gusta, ¿no? El ruido. No será, Mariana, porque también son bastante controvertidos, son exóticos. Entonces es como que siempre están involucrados en algo. ¿Fue una tapa de revista alguna vez? Sí. ¿Sí? Sí, muchas veces. Muchas veces. Él, su mujer, sus hijos. La persona que se desnuda. Los hijos siguen el mismo camino, porque viste que ya vemos los videos de los chicos, de los hijos de los futbolistas que en un año están pateando. No. Áreas muy distintas abarcan los chicos. Hay uno de ellos que es artista. Sí. Y artista con mayúsculas, ¿eh? Con mayúsculas. ¿Entró el estudio? Perdón. ¿Está perdón? Lo tengo en la punta de la lengua. No lo puedo. Yo sabía que lo tenías. Soy fanático. Yo sabía que lo tenía. Usted te dice que lo quiere decir. Lo quiere decir y no sabe. No sabe dónde meterlo. Me pareció interesante esto de que viajan en aviones diferentes. Sí. Por seguridad. Sí. ¿Te dio una pauta eso? Habría que decirles que vivan en casas diferentes acá y que andan en la Panamericana en aviones diferentes, por seguridad también. Pero están todos separados. Voy a llegar a abarcar. Te voy a saludar. Te voy a saludar. Sí. Ve que me mataste con... Está muy metido. Qué lindo tenerte. Qué lindo tenerte. Gracias. No, no lo voy a decir todavía. Y ya que te tengo, voy a aprovechar y te voy a usar para la enigmática y vamos a seguir juntos con esto. A mí me encantan los enigmáticos. Te encantan. Por ejemplo, jugador de fútbol que le gusta reflejarse en el espejo. ¿Quién es? Todos. No, Tevez. Tevez. Actriz que su contrato es más caro cuando actúa con un calzado. María Vale Enzuela. Son enigmáticos que... ¿Cuántos son esas cosas? ¿Eh? ¿Cuándo te surgen esas cosas? Es pensamiento lateral. Pensamiento lateral. Me gusta, me gusta. Increíble. Pero bueno, ¿cuándo lo dicen? Ahora en un ratito. Cuando la información lo requiera, ahí estaremos. En cualquier momento vamos a ir tirando algunas pautas. ¿Estás perdido o estás orientado? No, no, totalmente desorientado. No, no, no. La verdad que no sé. Y no puedo decir quiénes. Me gustan las preguntas de él de si alguna vez fue a Panamericana del kilómetro 26, compró naranjas en la... Son específicas. ¿Qué saben? No tengo idea de lo que explota. Cuando empieza Luis, tiemblo. Porque seguro tengo la sensación de que sabe quién es y me lo está preguntando para que yo diga sí y yo no le puedo confirmar, ¿entendés? Porque no tengo idea de lo que habla. La saben y la juegan. Acá debe haber muchos que la saben. Yo no la sé. No la sé. ¿Sabes que también me acordaba de un jugador de fútbol, también una figura muy importante, que tiene un hijo que suele ser escandaloso por mostrar dinero? Viste que las redes sociales son complicadas. Pero no es algo que pasa siempre. O sea, vas directamente a una sola persona. ¿No es de los hijos son morochos? No, hay tres hijos. Me gusta mostrar dinero los días que en la temperatura... No, tan, tan, tan específico. Pero me vino a complicar el trabajo. No, no, no. Muy bien, me parece muy divertido y gracioso. Es verdad que es una característica de uno de los hijos. Le gusta mostrar dinero. Él la sabe y está chicanito. Él la sabe. A partir de ahora, todo lo que me pregunte le voy a decir que sí. Está encaminadito. En realidad tengo tres nombres, porque además... Estás embarrando la cancha. No quiero igualarlos a todos los futbolistas, pero la mayoría tiene características de personalidad y familias muy cercanas en su forma de accionar. Hay tres que tengo en mente. Ah, tres. Tres. No, entonces no te voy a decir todo que sí, porque no. Tres es una multitud. Mucho, tres es mucho. Sí, sí. Feliz cumpleaños, Diego Leuco. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Diego Leuco. Muchas gracias, Mariano. ¿Cuánto cumple, Diego? 26. 26. Es un empoder. Debería ser peinado. Empezó en este programa a los 23 años. Es verdad. Es increíble. Bueno, se va poniendo grande. En todo sentido. Yo solo, Mariana, ¿no? Si yo no me fisco. Es verdad, vos tenés la misma edad que cuando yo empecé. Sí, estoy bueno. Eres un fenómeno curioso. Es un típico adolescente irreverente. Está muy bien. Bueno, vamos a festejar hoy el cumple. De paso viene Maru Botana hoy. Tenemos torta asegurada para soplar las velitas con Diego en tu cumple. Bueno, estoy feliz de tenerte, Freddy. Me encanta que estés acá. Anoche brillaste. Fue desopilante lo que hiciste. Muchas gracias. Es un honor. Increíble. Lo quiero ver. Lo quiero ver antes de charlar. Porque para toda la gente que se lo perdió, así no hablamos sobre algo que no vieron. Inmitaste al villano de mi villano favorito, a Gru. Increíble todo. Todo. Desde la máscara, físicamente, la actitud. Cómo bailaste desde el personaje. Me encanta. Ahí estamos viendo ahí un poquito. Está detrás mío. ¿Lo vemos? Lo vemos y hablamos con Freddy. Dale. Así bailaron Freddy Villarreal y Soledad Bayona anoche en Showmatch. Miren. Fuerte el aplauso para presentar a la señorita. Soledad Bayona y al protagonista de mi villano favorito, al amigo, Gru. Buenas noches, Marcelo. ¿Cómo andas? Me presento. Esta es mi familia. Ella es mi hija de corazón con uno más que tengo. Se llama Agnes. Y él es uno de mis Minions. Hola, Minions. ¿Cómo estás? Ahí está. Qué lindo. Me encanta. El ejército de Minions me encanta. ¿Usted grú es de ver el programa? ¿Habitualmente lo ve? No veo este programa. Yo estoy concentrado en otras cosas como robar la luna, achicarla y traerla a mi planeta. No conoce a nadie de acá, ni a Hoppe, ni al jurado, nada. Usted no ve el programa. No conozco a nadie. A mí nunca me había visto tampoco. Jamás. No sé quién eres, pero parece saludable. Te voy a leer un cuento para que te duermas. No, no es momento para las bromas ni para jugar. Esta es la historia de una niña que bailaba clásico frente a un gran espejo. Y su sueño era bailar frente a un gran público. Pero pobrecita, siempre le iba a ver una sola persona. Era ella misma que se reflejaba en el espejo. Descubrió un gran teatro lleno de gente que la miraba estufefacta y ansiosa. Y en la primera fila estaba yo. Entendí que tus piernas soñaban. Y cuando tus brazos, que nacen de la espalda, porque alguna vez fueron alas, empecé a entender todo lo que me querías decir sin palabras. ¿Sabes? Si pudiera decirte lo que te quería decir, no habría razón para bailarlo. Nunca dejes de soñar que bailo a tu lado. Bueno, duérmete, niña. Ya terminó el cuento. A dormir y a bailar. Si no quieres bailar, bueno, a bailar con los ojos abiertos. Permiso, y demuéstrame que eres una gran bailarina y que el cuento que he contado ha tenido un buen final. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Gracias! 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 Me encanta este equipo. Para mí... De los diez años de Bailando, son los más completos de todos los artistas que han pasado por acá. ¡Guau! Porque mezclan todo, mezclan todo. Son muy diversas las propuestas que traen. Se renuevan gala a gala. No vienen a chorear, para decirlo más claramente. Y son artistas integrales, los dos. Los dos, y obviamente lo comparto con el coach. También siempre es una sorpresa verlos acá. Aman trabajar y se nota. Porque para hacer esto cada semana, cada ritmo, hay mucho trabajo detrás. Mucho trabajo, así que lo premio con esta nota. ¡Vamos! Con el voto de Ángeles. Lo que le agradezco mucho a este equipito es su creatividad. Porque siempre vienen con más. Con nuevos desafíos, con nuevos riesgos. Ustedes crean magia aquí adentro. Y nos hacen volver como algo de niño, no infantil. Porque infantil es una cosa. Y ser niño es otra. Ustedes nos vuelven a nuestro niño interior. Así que gracias. Bueno, señores. El voto de Nacho es un día. Bueno, celebro como mis compañeros, la creatividad de la pareja, del equipo, de lo que logran en cada performance, de cómo se juegan, de los desafíos, de los riesgos que corren. Pero en este caso me parece que corrieron con una ventaja muy a favor de ustedes. La previa fue como otra performance. Yo creía que en la previa tenía que intervenir un poco más el señor Tinelli. Me hicieron dos performances. Entonces están los demás un poco desequilibrados con ustedes. Igual excelentes. Un poco... Choreo de cámara, mi amor. Pero igual me gustaron. Este es mi puntaje. Excelente trabajo, Freddy. La verdad no se puede creer. Eso le da una belleza, de una creatividad, de una imaginación, poéticos. Son un regalo, de verdad, para todos nosotros que los estamos viendo. Freddy, no se puede... Es increíble lo que hacen. Mirá. Cómo me gustaría que estén mis nietas y mis nietos acá disfrutando de este gru tan bueno. No puedo creer. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Venga! ¡Diez! No me mire así con esa cara. Le pido por favor. De villano a villano favorito. De colega a colega. Porque yo soy el villano argentino de los niños. Le voy a incluir en mi próxima película. Estaremos, estaremos. Bueno, chicos, me encantó lo que hicieron. El grupo, el trabajo, el cuento que contaron. Cómo estaba producido. La verdad que encantado que des. Gracias, chicos. Buenas noches. Señores, el voto de Marcillo Soto. ¡Bien! ¡Puntaje perfecto! ¡Lo más alto! ¡Y la ronda de videoclip! Me encantó. Qué maravilloso. Te felicito. Qué lindo todo. Desde el cuento, que cambiaste el clima, entraste como en otra... Sí, porque no sabía qué previa hacer. Ya el personaje irradiaba cierta comicidad. Entonces no quería cargarlo más, porque a veces es redunda. Entonces dije, vamos por el lado de la emoción, quizá. La emoción. Que es una emoción relativa porque el tiempo ahí es tan rápido, que ya a veces algunos miran... Pero lograste parar ese tiempo. Viste que parece que todo es un acerere. Y sin embargo lograste detener... Claro, es difícil. Igual son cuatro camiones de 16 ejes de frente, que es difícil pararlo. Sí, sí, sí. Y tenía ganas de contar lo que a mí me pasó en el bailando cuando conocí a Soledad y a Quique, a mi coach. Yo siempre digo lo mismo. La única vez que bailé fue en el casamiento de mi prima. Después no bailé nunca más. Y venir acá y aprender unos pasos nuevos y que te dan input todos los días, me hicieron descubrir un mundo que la verdad que a mí me encantó, que es bailar. Que voy a seguir bailando desde el punto de vista amateur mío, pero descubrí algo hermoso que es el baile. Y entonces traté de resumir un poco lo que me pasó desde que yo ingresé al bailando. Y bueno, nada, salió esa previa y después el baile, que es un poco lo que refleja que él estaba con las bailarinas como si fuesen los Minions de atrás. Claro. Y cuando me viene a buscar, yo la estaba viendo, ella estaba disfrazada de clásico porque fue a bailar clásico y de repente un Minion puso música de los 70 y me vino a buscar y yo no quise y en un momento me lancé, mis piernas dejaron de temblar, que era un poco lo que leía en el libro. Y bueno, quise resumir eso. Y el personaje, ¿cómo se te ocurrió ir por ese lado? Porque hasta ahora venías con otro tipo de imitaciones y me pareció maravilloso que se te ocurra un personaje así, tan querible para los chicos, totalmente distinto a todos. Y traté de buscar personajes que sean diferentes a los que pude haber hecho toda mi vida, que era hacer mediáticos humanos, entre comillas. Y caracterizar y humanizar a un dibujo, aunque parezca raro humanizar un dibujo, era un lindo desafío porque yo siempre en las caracterizaciones, puede ser que no esté exactamente igual porque con mis caracterizadores les pido no perder los ojos ni la boca. Porque si no, voy al 11 y compro la máscara de Bart Simpson y ahí vamos. Claro, la expresión. Pero la expresión hay que tenerla. Entonces, buscar eso. Y bueno, cuando hice Jack también, que es una linda performance que salió con Los Ancos, que era de Tim Burton, también sentí lo mismo. Estaba bueno caracterizar un dibujo animado, llevarlo a la humanización. Y bailar desde el personaje, ¿no? Te debe haber costado. También tenías como una sombrera. Sí, sí. Un personaje muy inflado. Todo Arnés de Gómez Puma. Mucho calor. Mucho calor. Sí, le decía a Chato, no me pongas tercero ni cuarto porque ya no llego. No me llegas. Estoy de las 4 de la tarde metido acá adentro amatambrado y bueno, hay que esperar. Sí, aparte la máscara es muy, muy... Sí, la máscara da mucho calor. Sí. Pero bueno, nadie me obligó a hacer esto. Valió la pena. Vos te metés solito. Eso te iba a preguntar, ¿vos proponés los personajes vos? Sí, sí, los propongo. Yo trato de pensar qué coreografía nos toca y a partir de ahí buscar un antagonismo raro para que sea divertido. Hay un laburo creativo más allá del laburo físico y que tenés de entrenamiento de baile. ¿De qué proponés? Todos esperan las sorpresas, ¿no? Claro. Biasati, por ejemplo, me parecía bueno ponerlo no en un tango, sino ponerlo en algo muy festivo que tiene su idiosincrasia y su físico rol muy de serio. Hay un laburo extra. Claro, me gustaba ponerlo en el cuarteto y busqué esa antagonía. Hay un laburo extra entre los personajes, los otros participantes que bailan y te tienen que aprender la coreografía y vos que además que aprendes la coreografía tenés que pensar quién la bailaría y el cuento alrededor de la introducción de este personaje nuevo. Y practicar también lo que sería la previa, porque la previa no se estudia, pero no se guiona, pero sí se marca, si va por acá, voy por acá. El día que hice a Chiche, por ejemplo, tenía preguntas para todo el jurado. Y que elija Chiche. Estaban apurados. Ese día había muy poco tiempo y yo vi cómo te apuraban también porque había poco tiempo. Y bueno, pero es así. Yo ya hace muchos años que trabajo y sé lo que significa no salir al aire el día que te toca y no vas. No entraba. Yo tengo una biblioteca en el recto de notas que no han salido durante muchos años. Que si no la veía ese día, ya está, porque perdí actualidad. Viajes a Europa que no salieron durante dos semanas de trabajo. Pero lo digo bien porque Marcelo la busca ahí y ese es el estilo de él y yo ya estoy acostumbrado. Sí, vos te has adaptado muy bien a eso. Decía que más allá de la dificultad, tal vez también te ampara el personaje. ¿Vos podrías, digamos, bailar tan desinhibidamente con tu propio rostro o buscase ese personaje? No, 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 porque me cuesta mucho. De hecho, cuando me tocó bailar a Dayo, que ya creo que ya no estaba, estaba Nacho, ya te había reemplazado. No, claro, fue una de las últimas parejas. Claro. Cuando volví a bailarlo, ya no lo hice desde Chiche y lo hice desde mí. Entonces le pedí a la gente de maquillaje, de ideas, que le mando un beso. Le digo, hacemos una máscara de mí. Y me dijeron, ¿cómo es eso? Le digo, poneme un cordón. Me puse un cordón de zapatillas así, atado con moño acá, y marcame como si yo me hubiese puesto una máscara de mí mismo. Claro. Entonces, ahí un poco me amparé del lado psicológico. Un placebo, un placebo fue para vos. Claro, entonces me puse mi misma cara. Pero no quiero que corra la misma suerte que Carmen. Está muy bien. Ahí está. Mirá. Muy atento. Es increíble. No quiero que corra la misma. No, no, estás totalmente loco. Yo te entiendo totalmente. Sí. Pero no soy yo, yo tengo la máscara mía. Atrás sí estoy yo. Pero porque sos tímido. Pero le adelante Freddy. Qué espectacular. ¿Sos tímido? ¿Eh? ¿Sos tímido? Sí, puede ser. Es algo que no tengo resuelto y lo tendré que elaborar durante lo que me quede de vida. Pero sí, soy bastante tímido. No me gusta que me juzguen, me pone nervioso. Y estar acá. Con la máscara sentís que no te... Y con la máscara me amparo en el personaje y de última la piloteo. Y bueno, así es el personaje. Qué loco lo que estás diciendo. Porque vos sos un actor. Primero sos actor. Después sos imitador y cantante. Porque además tenés una voz privilegiada, humorista y demás. Pero primero sos actor. De ahí parte todo. Y sin embargo, te costaría actuar desde vos. Me cuesta mucho. Sí, sí. Nacha me vino a ver al teatro y me dijo, relajate cuando sos vos y no tenés máscaras. Que en el teatro hago un personaje a cara limpia, pero me escudo en el personaje. Y relajate y sé vos. ¿Sos bastante serio? Sí, puede ser. ¿Sabes qué? Yo voy a contar una pequeña anécdota que va. Me favorece. No, más o menos. Concerola nunca se sabe. Al comienzo de los 90 había una fiesta de Telefecho, trabajaba en una revista de rock y él hacía figureti. Entonces yo estaba, habíamos tomado bastante, era en la costanera, tiraban fuego de artificio, sorteaban un auto. Y bueno, vos estabas ahí. Y yo estaba con un grupo. Yo te dije, vamos a jorobar a este, vamos a hacerle el figureti a él. Y yo me puse a molestarte. Y vos estabas con una cara que digo, pero este pibe joroba a todo el mundo. No le gusta que le puede ser. No, pero no soy caracúlico, ¿eh? No, pero no soy caracúlico, ¿eh? Yo le quería hacer una pausa porque no me favoreció la... No, no, no. Pero... No, no, igual te digo. Me encanta. Pero no soy... No, no, no. Al contrario, no soy caracúlico. Pero soy de poner una cara de concentración que la gente la vincula. Che, pero... O la gente te ve en la calle y te dice... ¿Cómo? O que esperan que estés todo el tiempo haciendo chistes, haciendo un personaje gracioso. Pero está bien. Está bien que lo esperen porque uno se dedica a esto y tenés que estar siempre con la mejor cara porque a la gente hay que darle todo lo que pide en la calle mientras sea en el circuito razonable, ¿no? Hay días que tendrás menos ganas de por ahí. Bueno, una foto es una cosa, pero hacerme de la rúa todo el tiempo. Sí, hay muchos colegas que dicen, si fuese fumigador te tendría que echar un polvo. Pero yo no soy de esa idea. Yo soy, bueno, vamos, vamos para adelante. O otros dicen, perdóname, otros dicen, ¿y vos a qué te dedicás? Yo soy radiólogo, pero me encanta tu trabajo. Pero vos sos radiólogo, bueno, hacete una radiografía de tórax ahora vos también. Y no, a mí no me gusta esa contestación. No quiero que corra la misma suerte que Carmen, no lo quiero meter en líos a Freddy, pero volviendo un poquito al tema del personaje... ¿Tratá de favorecerme? No, 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 te voy a favorecer. Digo, una cosa de la anécdota que te deje bien parada. La magia de los coach famosa que se armó, ¿no? Sí. Con este tema de la gorda, no sé qué. En tu caso, que hay que preparar este personaje y las máscaras con mucho tiempo. Sí. ¿Vos tuviste la posibilidad de elegir el videoclip o te vinieron con el personaje armado y en base a eso vos lo compusiste? No, yo les expliqué qué quería hacer a este personaje y entonces hubo que buscar si tenía, me preguntaron, mirá, si tiene un videoclip, genial. Si no, no, no podés hacerlo. Claro. Le vamos a dar el video. Pero, no sé, la verdad, no creo que sea mafia. Si no es tratar de innovar y hacer algo que divierta a todos y que sea innovador. Mafia con humor igual, ¿eh? La mafia de los coach con humor. Bueno. Hasta ahí, porque se llevó una participante puesta la de los coaches. Claro, por eso. No, no, yo no me siento con privilegio alguno. Y la verdad, creo que los que tienen privilegio son los que aman el baile y lo promueven y lo promulgan desde la profesionalidad. Ellos son los privilegiados de bailando, porque el concurso se llama el bailando y ellos para mí van a ser los que van a llegar con mayores. Igual tenés grandes chances de ganar, Freddy. Ese es uno de los favoritos. O sea, tenés grandes chances de ganar. Sí, pero entiendo. Yo ya estoy agradecido hasta donde llegué. Es como que estoy dentro de la competencia sin estarlo desde mi interior. Porque ya resisto un lindo editado del año. El año pasado, entre los lunes, me echaron el martes. El año pasado. Claro, con Fátima. Este fue el paso de Freddy, claro. Entonces, yo dije, con tal de... Es más, perjuré que jamás iba a hacer esto. Dije, hay que conocer sus limitaciones. Uno tiene que conocer sus limitaciones, diferenciar hasta dónde puede y no. ¿Por qué necesidad tuviste de decir que sí al bailando? ¿Y qué pasó el año pasado? Me azoté con mis látigos. Y corte a plano. ¡Baila Freddy! No sé por qué volví a estar. Quizás porque ya he estado con mucha bronca de que me echaron en un día. Papás. Te pasa mucho en tus televisiones. Entonces, decís, ¿por qué me metí en esto? Sí, ¿por qué? Sí. Porque vos debés ser muy hacedor, muy de hacer. No, me dijeron mucho. Me dijeron, no es lo tuyo. ¿Para qué te exponés de esa forma? Y vos sabés que tenés razón, le digo yo. Nunca más. Pero este año bailaste bien. Ya estaba bailando otra vez. De bronca conmigo. Este año bailaste bien. Digo, el año pasado también se especuló. Bueno, bailar bien. No, no. Tenés ritmo, tenés paso propio, swing propio. El año pasado se especulaba con algo que también en algún momento estuvo entre Martín Bos y Fátima Flores. Que la convivencia entre imitadores a veces es complicada. Ajá. ¿Por qué? Porque curten el mismo palo, porque los dos quieren mostrarse y distinguirse, porque ninguno acompaña. En mi caso, sí, te entiendo. Incluso dos que se maquillan dicen es complicado. Pero sería una excepción quizás esa regla porque con Fátima tengo una relación divina. Le mando un beso desde acá. Ella lo sabe que la quiero mucho y la admiro profundamente como mujer imitadora. Que es un rubro que es difícil de encontrar. Mujeres que tengan esa utilidad y ese don extraordinario. No, no fue por eso. Creo, siempre digo lo mismo. Entramos en la película Indiana Jones en el momento que iba caminando y un director de la película me dijo entra a la película y vencé a los malos. Y yo digo, ¿pero qué hay que hacer? Y ya me vino una pelota y me pasó por arriba. Y entramos ahí en esta época que ya todo tenía una performance muy desculida. Claro, sí, sí. Estás en frío. Y yo entré medio en frío y encima con problemas de columna, pero no con Fátima, para nada. ¿Desde cuándo tenés idea que sos...? Porque digo, vos te hiciste famosa con Figuretti y con otros personajes que no tenían nada que ver con la imitación. ¿Vos sabías que eras muy buen imitador o lo fuiste descubriendo de casualidad con los trabajos con Tinelli? Mirá, a mí me encantó siempre la comicidad y la imitación es la bufonería, la burla. En el buen sentido, la burla, porque la burla también tiene mala prensa. Pero la bufonería, el bufón, siempre me gustó ser gracioso. Y lo que es imitar y hacer una caricatura está muy vinculado a la parodia, a la sátira, a la cargada. Entonces terminaba imitando a los profesores en el secundario. Una vez recuerdo que imitaba a un profesor y estaba flojito de chistes, me acuerdo. Y se reían como nunca los chicos, porque los pupitres para mí eran... Yo estaba en el escenario y era el público. Y decía cosas medias incoherentes, pero se reían descomunalmente. Yo digo, no puedo ser tan grandioso con lo que estoy diciendo, ni tan gracioso. Claro, estaba el profesor atrás y yo no lo había preguntado. Yo lo estoy invitando a él. Y entonces se reían de lo que estaba pasando y bueno, nada. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasó? Me amonestó. ¿Qué tiene que tener un personaje para que vos lo elijas para que esté en tu colección? Con esto me refiero a... Hay muchos imitables en el medio. Pero hay alguno que vos debes captar algo que nosotros no vemos, que lo agarrás y lo tomás para vos y decís... Primero tiene que ser una persona con rasgos para caracterizar, para caricaturizar, bien digo. Yo no puedo hacer retratos, pero sí hago caricatura. Entonces tiene que tener algún aditamento especial, un tono de voz raro, una manera de moverse diferente, como para después eso exagerarlo y que parezca gracioso. Claro. Y bueno, hay veces que te dicen, no, mira, la actualidad indica que este es el personaje, pero no tiene nada ese personaje. Sí lo acompaña una actualidad que es relevante y hay que hacerlo. Pero bueno, las narices provenientes son buenas para caracterizar a una persona cómica. Digo, ¿ahí cómo se resuelve? Cuando no hay una característica muy puntual... Y ahí vamos a lo que es la voz y la situación. ¿Y cuántas horas también? La demagogia de la actualidad, que uno se tiene que nutrir de eso y jugarla por lo que te da la actualidad, no por lo que uno pueda generar. ¿Lo ves en video? ¿Lo ves en la tele? ¿Lo ves cuántas horas? Mucho, algunos sí, por una cuestión de que no le encuentro la voz. Miro colegas, a ver qué le encontró él, pero a veces que veo personajes, me tocan personajes que nadie los imitó. Claro. Viasati, por ejemplo, digo, a ver qué le vio otro colega, otro actor, otro cómico, y no, no veo YouTube. ¿Y qué es lo que vos observás en las personas? En tu vida, digo, debes estar enviciado de esto, de observar en tu vida común, ¿no? Sí. Cuando vos estás con alguien, ¿qué observás? ¿Dónde te detenés? ¿Dónde haces foco? Y la manera de mover las manos, los ojos, a dónde mira cuando habla, pestaña, no pestaña. O sea, podrías... Pero no vivo así, enfermo. No, no, solo cuando digo, hay que hacer aviasati. Bueno, vamos a ver aviasati. Pero no podrías imitar, por ejemplo, a tus amigos, a tu grupo de amigos. Seguramente podrías imitar a todos ellos, ¿o no? ¿A quién? A tu grupo de amigos. Sí, 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 sí. Sí. Me cuesta verlo ya desde el lugar para imitarlo. Pero sí, 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 puedo. No sé cómo me saldrá. Porque tenés ese ejercicio de captar la esencia del otro. Y sí, sí. Es todo una lucha entre, si la máscara está muy buena, yo puedo descansar un poco más en la voz. Claro, sí. Y no preocuparme tanto. Y hay veces que la máscara, no porque trabaje mal mi equipo, a quien le mando un beso también, son extraordinarios. Pero hay veces que cuando alguien critica, está o no está parecido. Hay una cara abajo y hay que hacer una cara arriba. No es que arrancás de cero. Claro. Si tengo que hacer una persona con nariz chiquita, y primero tienen que agrandarme la cara y dejarme la nariz como la tengo, para que la nariz pase a un segundo plano y sea chica. Claro. Y se pierden algunas cosas. Entonces hay que trabajar mucho. ¿Cuánto se tardan las máscaras en hacer las máscaras? ¿Cuánto demoran? Por ejemplo, la de grupo. Hace cinco días porque trabajan sobre una cara mía de yeso. Yo tengo como una suerte de monumento. Claro. Con mi cara. Es hermoso ir al estudio de Andrés Parrilla porque hay un montón de famosos que han hecho el molde. Claro. Y los tiene a todos contra la pared, todas las caras. Es que bueno. Y una vez, en un estado de casi separación, me ha tocado ir a no tener donde dormir, le dije, préstame la llave del estudio. No. Y volví con mis señores y me arreglé. Me tomo la cara a la calle. Me tomo la cara a la calle. En un museo de cera. Al ver esas cosas de la noche que me miraban, viste... No, no, no. Personalidades de la farándula, eh. Empezó trabajando con Gazaya. Empezó trabajando con Gazaya, Andrés Parrilla. Está Gazaya. Claro. Está Gazaya, está Jorge Ginsburg, Nicolás Repeto, Mario Pergolini, Marcelo Tinelli. Y los ves a todos en una situación media como... No. Así. Sí, es raro. Uno cierra los ojos y quedas como dormido. Freddy, además de las características que acabas de comentar y todo el método de producción de un personaje, ¿hay en algún momento un personaje que una vez que descansaste de la máscara, ¿sabías que estabas seguro de la voz? ¿Empezó a volar solo? Sí. ¿Empezó a tener letra propia solo? Me pasa lo mismo que el enigmático recién. Yo sé a quién te está refiriendo, lo tenés en la cabeza, me parece. Creo que es de La Rúa. Bueno, por ejemplo... De La Rúa era... Me decían, bueno, ¿qué pensás? No tengo qué pensar. Dejame vivir lo que sucede y salir sin letra. Y fue uno de los personajes que más disfruté porque terminé siendo espectador de mis propias pelotudeces. Claro. Porque al no saber ni tener pergeniado, yo era actor y espectador en simultáneo. Una cosa rarísima. Lo volvés a ver y no sabés lo que habías hecho. No, no, no. Te sorprendés nuevamente. Es largo así hacer las cosas. Ahora, Freddy, con ese personaje pasó algo insólito y para mí ridículo en la historia política argentina y es que justamente el ex presidente de La Rúa en algún momento sugirió responsabilizar su crisis política y su propia falta de capacidad en base a una imitación. ¿En algún momento vos te esperaste que podías generar un escenario, insisto, para mí insólito, para mí tragicómico en la historia política argentina? Sí, tragicómico. ¿Cómo te enfrentaste vos con eso? Lo respeto, un ex presidente diciendo me volteó Tinelli, me volteó la imitación. Era ridículo. Lo vivía allá porque en esas últimas semanas antes de que él vaya al programa se hablaba en los medios de la tinellización de la política. Sí. Vuelva el gocero de La Rúa. Entonces yo dije, en algún momento me va a caer a mí también porque yo soy el que encarno encima al propio presidente. O sea, que en algún momento podré recibir alguna esquirla. Y siempre contesté lo mismo, creo que si un país funciona no hay ningún cómico que pueda vulnerar el trabajo de la política. Y en caso inverso, si el país no funciona, ponerle que el cómico trate de exacerbar o de autobombear o de mejorar la imagen. De favorecer. Si la gente no tiene para comer y a los niños le falta el alimento y pasa lo que pasa, no hay cómico que pueda revertir esa situación. Por ende, el cómico no puede inferir absolutamente en la política. Pero sí puede, de alguna manera, el gran cuñado generó un efecto de que los políticos ya se podían mostrar de otra manera, se humanizaban y eso pudo implicar. ¿Y recibiste alguna presión? Pero que no es absoluto lo que sucede ahí. Si te va bien ahí, vos ganás como presidente. ¿Recibiste alguna presión en su momento? Porque cuando recuerdo a Antonio Gasaya invitó a Inés Pertiné con Susana Jiménez, luego de eso le cayó una inmensa inspección que terminó pagando durante más de siete años por un error del contador. Digo, en tu caso, imitando a De La Rúa, nada menos. ¿Llegó algún tipo de mensaje? No recuerdo. ¿Eso significa sí? No, es simplemente que no tengo la capacidad de recordarlo. Bueno, pero si te cayó la AFIP, ¿cómo no te vas a acordar? No se olvida más. Bueno, sonrío. Ví que me cayó la AFIP. No lo recuerdo en este momento, señorita. ¿Vos sabés qué? Declarando. ¿Presión puede haber? ¿A qué hay que llamar presión? Che, mirá, me dijeron que no lo hagas más. Depende quién. No, un mensaje. O pasás por la unanimidad básica. Eh, vas a ver si lo sé qué hacía. Puede ser que no haya pasado. Eso es como de tribuna. Otra cosa es un llamado directo a una autoridad de tu trabajo, a un jefe. Otra cosa es un daño material a un auto. No, no llegar a eso. Ay, tío, qué impresión. Sí, sí. Cuando vos hiciste ese personaje, lo hiciste imitando de la Rúa, nosotros estábamos en casa de gobierno y al día siguiente apareció Juan Pablo Baila, que era diputado y vocero de la Rúa. Y ahí le preguntamos qué opinaba y ahí tiró lo de la tinalización de la política. Sí. Y después, ahí fue cuando después te empezaron a culpar a vos de todo, porque la Nación lo puso en tapa y después te empezaron a culpar a vos ya de la tragedia del final del 2001 y todo. No, yo hacía... Adquirió una identidad propia ese personaje. Más allá... Yo veía, la verdad... Yo coincido como... Yo creo que la gente tiene más a vos haciendo de la Rúa que a de la Rúa. Sí, a veces que... O sea, como que quedó... A la Rúa no le sale bien. Pro. Pro candidato. Nada, yo nunca tuve un espíritu malicioso con quien caracterizo. Jamás. Pero notaba de la Rúa cierta indecisión que me servía para la comicidad. Claro. Yo recuerdo que una vez fui a los Juegos Olímpicos porque Argentina era candidata de los Juegos Olímpicos en la época de Menem, creo. Y fui a Suiza, creo. Y estaba el doctor de la Rúa dentro de un hotel y oficiaba como intendente. Entonces yo... No me dejaban entrar como figurete. Entonces me saqué el bigote y la peluca y me acerqué al doctor. Y yo no limitaba al doctor en aquel momento. Hacía figurete. Entonces le digo... Entro. Mi cameraman quedó afuera. Perdón que me pare. Le digo... Doctor, buenas tardes. Ahora no que no me firma porque estoy fumando. Digo... No, no. No estoy de figurete. Me saqué todo. Tengo el cameraman atrás. No, te dije que no. Estoy fumando. No quiero que te veas fumando. No, no estoy caracterizándolo. Tengo la cámara. A ver. Claro, claro. ¿Y figurete es de boca o es de Jive? No, no soy. Yo soy estudiante de La Plata. Y soy... No estoy caracterizándolo. Soy Freddy, no figurete. Bueno, hay que estudiar figurete porque si... Y dije, bueno, me retiré. Y dije, no hubo manera de hacerlo en ese momento. Entonces yo dije, esto lo voy a capitalizar el día de mañana para algo. Pero a mí la realidad te dio la razón porque cuando fue al piso, dijo telenoche en lugar de video mal. Ahí quiebra una lanza por él porque la pasó mal. Fue difícil el momento. Y se fue para otra puerta. Porque hubo un pedido de alguien que ingresó sin previo aviso. Sí, claro. Lo tomó de la corbata. Sí, también fue. Fue delicado eso. Fue el que separó lo que podía haber sido un incidente. Todo muy bizarro. Un muñeco separó. Y al otro día echaron a toda la cúpula de seguridad porque dijeron, ¿cómo un oso? Y después de esa televisión, te está separando la integridad de un presidente. Es verdad. Pero... Esto es hermoso. Es hermoso. Y encima, después de eso... Un oso Arturo salvando al presidente. Un oso Arturo, si ven los videos. Y después de eso, encima un ministro de la Rúa declaró públicamente que tenía aterosclerosis, lo que también llevó a de la Rúa a desmentir a su ministro de Salud. Fue una semana complicada para él. Fue muy complicado. La verdad que fue difícil para el doctor en ese momento. Fue también más difícil para los ciudadanos. Fue interna de un día para el otro al Instituto del Diagnóstico y nadie sabía que tenía. Entonces sale el ministro de Salud en esa época a decir que tenía aterosclerosis y se murió bárbaro. Freddy, ¿qué viene después de todo esto? Digo, ¿cuál es tu proyección? Porque ya sabemos que no tenés límite para lo que son las imitaciones. Nos vas sorprendiendo, vas creciendo. Siempre hay algo nuevo. Siempre te vas superando. Pero, ¿qué tendrías ganas de hacer distinto? ¿O no? ¿O es este el camino? Mirá, a mí me gusta mucho el cine. Muchísimo el cine. Me gusta mucho la actuación. Y me encantaría poder hacer una película o interpretar a través de este rol, de la imitación, algún documental o interpretar un personaje histórico. me gustaría mucho. Me encantaría hacer un drama, aunque creo que no va a ser lo mío, pero me gusta mucho la actuación. En Hollywood hay un cartel en los castings de las grandes productoras que dice que cuando tienes que elegir a un actor dramático primero agota la lista de los cómicos. Claro. Yo no estudié actuación, me encantaría, y voy a hacerlo algún día, pero me siento capacitado para hacer una hermosa película de sentimiento, de drama. ¿Vos escribís también? ¿Eh? Sí, me gusta mucho escribir. Escribo para afuera, escribo para guiones cinematográficos, pero lo hago de guionista negro. Claro. Hace muchos años que lo vengo haciendo con una productora. Ah, y no, no, claro, no te das a conocer con eso. No, 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 porque después desconozco, a veces me dicen, mirá, entró o no entró, ha entrado en películas que a mí me enorgullece, pero soy guionista negro, no puedo decir el nombre, y a veces dialogo o a veces tiro una idea, y ojalá. Lo que pasa es que hoy por hoy este tipo de trabajos que me encantan, la comicidad, no me dan tiempo como para que yo pueda producir mi película o terminar de escribirla como quisiera. Tengo un montón de proyectos escritos, pero me falta el fino. Claro. Y tengo reuniones con directores donde se las comento y lo quieren hacer, pero todavía no tengo el tiempo, pero me encantaría. ¿Y qué personaje histórico querés hacer? Cualquiera que sea un desafío actoral, más o sea de la invitación. Por ejemplo, lo que vi de El Patrón del Mal, por ejemplo, hace unos años, me pareció estupendo. Estupendo trabajo de Andrés Parra, y bueno, ese tipo de trabajos también, más allá de lo que sería el drama e interpretar un personaje creado por uno mismo. ¿Vos te das cuenta que está pasando en estos momentos que la camada de humoristas de tu edad, por ejemplo, también Campi, hay un montón, no quiero nombrarlos porque van a quedar afuera varios, empiezan a tener un rol de reconocimiento porque ustedes cuando empezaron eran como los que jorobaban y los que empezaban a ser reconocidos. Eran como los chicos de Tinelli. Eran los chicos de Tinelli. Estaban siendo... Con honor, lo digo, porque lo que yo aprendí al lado de Marcelo, lo que aprendí ahí es una facultad de teatro hermosa. Pero el humorista tarda mucho en ser reconocido. Olmedo terminó de ser reconocido cuando se murió, porque era como que siempre... Chaplin creo que no recibió nunca un Oscar, solamente una distinción al final. Calabró, lo mismo hace mucho. Sí, por eso. Ustedes están teniendo la suerte y con este tipo de... Justamente lo que está haciendo Campi... Igual no reniego de ese tipo de premios, porque después de hacer esto y encontrarme con la gente en la calle, es el Martín Fierro de todos los días. A mí me están dando un Martín Fierro todas las semanas. Nacha, ella cuando fue jurado, Ángel. Incluso cuando no te favorece, no importa, porque por suerte me ha favorecido hasta ahora, gracias a Dios estoy en el certamen, porque me ha ido bien. Pero que te digan esas devoluciones, todas las veces es un premio estupendo. Yo no puedo dejar de agradecerle a Marcelo, a ustedes por invitarme, con la misma intensidad que lo hice la vez que salí en televisión y se lo pude haber agradecido a Marcelo o a quienes me contrataron. ¿Cómo arrancaste en la tele? Yo arranqué haciendo radio y arranqué con... Era guionista de Robocopia, con Raúl Portal y... Claro, con Portal, mirá. Y... Sí, bueno. Claro, con Gastón. Y... Pero vos eras guionista ahí. Sí, era guionista. Locutor nacional. Estudié ingeniería hasta tercer año. No sabía eso. Y tuve que dejar porque me tiraba más esto. Y bueno, y arranqué, después tuve un programa en Rock and Pop, anduvo muy bien. Trabajé con Mario Pergolini en Cuales, en el comienzo de Cuales, en la televisión y me fui vinculando y... Trabajaste con los dos entonces, con Mario y Marcelo, que en su momento era una antinomia. Pero con los dos sin problemas, me encanta. Y con Mario un montón de tiempo. Hacéle caso a tu ser. Es impresionante la utilidad que tenés con la voz. También otro gran maestro, con Gerardo, otro gran maestro, que si Dios quiere y la suerte me permite estar en el... en el bailando, que ya todo ya, para lo que me está pasando, tengo ganas de hacer un homenaje. Ah, qué bueno. Y a Marcelo lo imitás? Lo imité una vez, pero es muy difícil, Marcelo, porque tiene una retórica muy arriba y claro, y es como que no podés estar siempre hablando arriba. Después en la normalidad, en la doméstica, tiene una voz muy natural, normal, es muy difícil. Me ha tocado imitarlo, pero... Freddy, ¿qué pasa cuando no hay máscara? Digo, ¿quién te hace reír a vos? Porque el humorista hace reír a todo el mundo. Sí. Pero a veces, ustedes tienen como el gourmand, que de pronto cuesta que un plato lo sorprenda. A mí me gusta el humor inglés. Ah, mucho. Byton. Bueno. Benny Hill. Rogan Atkinson también, Mr. Bean. Benny Hill. Bueno, el humor inglés me fascina. Me fascina. La acidez y lo delicado del humor inglés. Pero amo todo el humor. Para mí no hay humor inteligente, ni humor menos inteligente. El humor, lo que suscita la risa, lo que abre la válvula de escape, el humor que es la risa, ya está. Merece todo mi respeto quien haga humor. Logre o no logre el objetivo. Quien vaya, la gorra, me quedo a verlo. Es un desafío tan grande hacer reír, ¿no? Sí. Y es tan frustrante no lograrlo también. Es una empresa que puede salir tan mal. Te querés morir. Te querés morir. ¿Vas a hacer humor a tu casa? Digo, cuando tenés el cumpleaños de un tío, una fiesta familiar grande, digo, te lo piden, ya saben que es algo que no se pide. Y no con mi papá y mi mamá, que los tengo vivos. Qué bueno. Siempre digo a mi papá, que paz descanse, pero porque duerme si hasta esta hora. No, no soy tan, soy, hola, soy seco. Sí. Pero los amo con toda mi amor. No, pero viste que siempre te dicen... Pero con mis amigos, sí, porque me junto con amigos que me nutren a mí. Claro. Y yo los admiro a ellos, más de lo que pueden admirarme a mí humorísticamente es de ellos. O sea, que sacás cosas de ellos también como si al medio, los nombres, por ejemplo. Totalmente, totalmente. Los admiro, pero profundamente. Y, y, y les comparto lo que hago para que me lo critiquen y me digan de verdad. Si me hizo reír, no te gustó, yo diría esto. Y, encontrás esa devolución. Y, y encontrás esa devolución en la que crees, digo, real, porque también me parece que debe ser difícil confiar en la opinión del otro. Debe ser difícil saber quién te está diciendo lo que es objetivamente. Y me la juego porque los amo tanto y los quiero tanto y son mi guía que sé que me están diciendo la verdad. Igual busco un consenso, no es que me quede con los dos de uno. Claro. Busco una estadística y un boca de urna que me parezca. Y eso también es una entrega, ¿no? Cuando haces por primera vez el personaje aunque sea delante de tu mujer, digo, ¿no? Es ese momento de que no sabes qué va a resultar. Sí. Con mi mujer somos muy irónicos. Ella es muy irónica. Y yo también. Te acompaña mucho. Vi que te acompaña a todas lados. Sí, sí. Es una sombra. Es una divina, Paula. ¿Es una sombra, dijiste? Sí, porque lo sigo como sombra. Ah, no. Pero bien. Ah, no, claro. Porque no es una sombra. No, no, no. Es una sombra. Sí, aparte es toda oscura. Alta. No, me llamó la atención que el otro día la vi acompañándote. Sacá esa foto que es el mismo saco que me puse ahora. ¡Ah! Ahí está. Ahí estamos mejor. Ahí está. Es psicóloga ella, ¿verdad? Es psicóloga, sí. Sí, sí, sí. ¿Y te analiza de un dictamen o no? Prefiere no. Es raro porque cuando uno le dice, vos no me vas a analizar, ¿no? De ninguna manera éticamente no corresponde. Y después me dice, yo conozco porque vos te estás poniendo, pero ¿cómo? No era que corresponde. No conozco. Porque cuando hay una afinidad es muy difícil. Lo saben más los psicólogos, ¿no? Mi mamá es psicóloga. Ah, también, también. Mi primer novia es psicóloga. Ah. La madre de mis hijos es psicóloga. ¿Y te analizaste o no? Y ella es psicóloga. ¿Cómo? ¿Te analizaste? ¿Por qué va a pagar lo que tiene en la casa? Sí, sí. Una linda experiencia. Bravo soy para el análisis. Bravo soy para el análisis. Me divertía hablar. Pero soy más de la... Definí bravo. Definí bravo para el análisis. ¿Por qué me decís eso? Porque... No, a eso mismo le digo al psicólogo. Porque entonces vos pensás que yo... Ah, claro. A ver, para. Me gustaría saber. Y me decía, ¿pero vos me estás analizando a mí o querés que yo te analice? Pero no de rebuscado, de curioso. Claro. Ahora entiendo que lo mejor para mí es el autoanálisis. Es decir, cuando voy en el auto en la 9 de julio pienso lo que hago en el día. Entonces digo, a ver, y te estás esperando. Entonces digo, es un autoanálisis. Porque busco a ver cómo puedo mejorar. No, tenés como una hora. Si te agarra un piquete podés analizarte todo. Ahí analizo el país. Claro. Pero me autoanalizo de verdad en el auto. Y también practico en el auto las voces. Ah. Porque tengo YouTube y Bluetooth. Sí. Entonces digo, bueno, tengo que hacer a Leuco. Bueno, Leuco pongo en el semáforo y ahí empiezo. Y mando un sinfín. ¿Cuándo sabes que está listo? Escuchaba las noticias del año del Niaupa. No sé por qué me gustó ese video. Y así un sinfín hasta que se vaya metiendo. Claro. ¿Cuándo sabes que está listo? Porque digo, sos vos el que sabe eso. Cuando te pones la máscara. A tu mujer, che, ¿me sale bien? ¿Quién te da el parámetro de que ya lo he dado? Me llamo por teléfono y digo, decime quién soy. ¿En serio? Claro. Y me dicen, no sé. Por teléfono. Y cuando me dicen, no sé. Listo, te vuelvo a llamar en un rato. Igual es llamativo que tu mamá, tu ex mujer, tu mujer actual, es llamativo. Es llamativo. Pero nunca les pregunté a qué te dedicas y después de ahí vemos si tenemos relaciones. No, pero es evidente que hay algo que te conectas mejor con la gente que tiene cierta sensibilidad. Puede ser. Entonces, me hice un micrófono de frecuencia modulada de corto alcance. Qué genial. Entonces, en la última sintonía, la sintonía de frecuencia modulada llega hasta 108 punto, no sé cuánto megahertz. Bueno, en 109, apenas algunos pueden llegar. Entonces, yo con el centro musical sintonicé el micrófono que había puesto en el florero donde mi mamá atendía a los pacientes. Y ahí me ponía a escuchar. Y iba a ver y escuchaba problemas de adolescentes muy banales, domésticos, muy simples. Que yo decía, yo no puedo creer que vengan y gasten tiempo como cosas terribles en todo aspecto. Y dije, no, no escucho más. Y mi mamá se enteró cuando lo dije en una revista. No, terrible. Y se enojó mucho. ¿Qué edad teníamos? Y tendría 15, 16. Y así quedé, claro. Tiene cierta lógica. Haciendo voces, haciendo gente. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Qué vas a decir, Luis? Que tiene cierta lógica. Digo, esta historia de ser un curioso de la vida, la voz del otro, escuchando el consultorio de tu mamá, recrear esas voces de los otros en tus personajes, es como un espíritu aventurero de la curiosidad tuya. Sí, totalmente. Sí, sí. Me considero curioso. Así que, bueno, eso es todo. Yo te admiro mucho, Freddy. Me encanta como laburás. Es recíproco. Muchas gracias. Porque sos una talentosa, una humorista sensacional. Y es una pena no verte como humorista también. Ay, qué lindo. No sabes lo que extraño hacer humor. Te he visto. Me extraño tanto. Muchas gracias. Me honra lo que me decís porque, bueno, me encanta el humor. Yo me nutro del humor también. Y lo necesito para mi vida, para todo. Es muy histriónica. Algún día haremos algo juntos. Me encantaría. Siempre hemos dicho eso, pero hasta ahora... Siempre hemos dicho eso. No. Bueno, sigan así que les voy bien a los dos igual. No, no. Pero bueno, yo reparo en él su capacidad de improvisación, de adaptarse. Tu capacidad de adaptación es tremenda. Todo, ¿viste? Y eso son cosas que, por ahí, para quien ha estado en algo que tenga que ver con tu trabajo, lo puede disfrutar. El espectador común disfruta de tu imitación. Pero, digamos, desde este lado también se ven otras cosas. Ese día que yo estuve de jurado dije, qué difícil todo lo que te tocaba. No estabas interpretando un personaje nuevo. Con el verdadero chiste al lado. Con la situación de Solita que yo comenté acá, vos no sabías nada de lo que iba a pasar con Solita. No, no, no. No estabas al tanto de que había alguna cosa previa entre ellos. La camada de cámaras ocultistas que salimos del programa. Éramos cámaras ocultistas. Fue una gran escuela de la improvisación. Porque ante la adversidad, y el problema del otro, y lo que te diga el otro, uno tenía que salir a resolver. O figurete mismo cuando pasaba Bill Clinton. Si yo no remataba bien el chiste que le quería decir, no le podía decir. Perdón, ¿podrían decir al presidente que pase de vuelta y haga una toma? Claro, claro. Lo que le dije titubeé. No, no, es ahí, es ahí. Y era muy ingrato saber que, por qué no. Cuando veía la nota, le dije, por qué no le dije o hice tal cosa. Es muy ingrato. Pero bueno, yo te agradezco y quiero agradecer al canal que me acepta durante tantos años. A Marcelo por regalarme un público. Porque no hay nada más lindo para un actor que tener un público. Segura. Podrán dar el mejor de los contratos. Podrás hacer lo que quieras con el dinero, la vida que vos quieras. Pero al final de esta carrera, si no tenés un público, te morís como actor. Y a mí me regalan todas las noches un público sensacional. Gracias Chato y gracias Fede también. Ahí están todos agradecimientos. Digo que vos apareces y también viene como una frescura, ¿no? Como uno sabe que se va a divertir. Que eso también al show le suman mucho. Qué bueno. Y le quiero contar a la gente que va a estar en Carlos Paz. Porque no parás, Freddy. Vas a estar haciendo Marcianos en la casa. Sí, con un elenco que, no sé si tenemos tiempo hasta Telenoche para nombrarlo. Son un montón. Soledad Silveira. Soledad Silveira. Soledad Silveira. Fredy Villarreal. Gladys. Ah, con el turco, claro. El Tiri Nuri de Sánchez. Candela Ruggeri. ¿Se van a divertir? Pedro Alfonso. Pedro Alfonso, por supuesto. El 25 de diciembre estrena en el Teatro Holiday. Ahí hay Carlos Paz. Y por último, yo represento a la Fundación Camino Jericó, que es una fundación que la promueve y la promulga el padre Contempomi, que es un padrazo, un cura extraordinario. El tío del bebé. ¿Eh? El tío del bebé Contempomi. Ah, claro, hermano. Sí, de los bellizos, de los pupas. Y la misión de ellos, yo estuve en la Fundación, pueden googlearlo, no voy a andar dando muchos datos, pero si les interesa lo pueden buscar. La misión que tienen ellos es rescatar la gente que está en la calle, en situación de calle, llevarlos a un hogar, ni siquiera a un hospital, que después van si tienen que ir a un hospital, en un hogar y darle la calidez del hogar, que no es la misma que lo pueden dar en una habitación de un hospital hasta que se mejore. Y ahí le enseñan cómo es el camino, pero después el camino lo tenés que hacer vos. Y eso me encanta, ese concepto de te levanto y te digo, te ayudo a caminar y después te suelto porque lo mejor que hay, si hay alguien que tiene hambre, no regalarle un pez y no una caña de pescar, ese concepto lo manejo. Y te quería regalar rápidamente este llaverito que me dieron allí, pues para mí yo te lo quería regalar para vos, quizás simbólicamente, que es cómo está levantando una persona de la calle enseñándole el camino, el camino ajérico, que es la fundación que represento y voy a ayudarlo como pueda. Gracias Freddy. Muchas gracias. Bueno, sos un gran candidato a ganar, así que ojalá, así sea, que la fundación reciba, y si no con tu trabajo seguramente van a conseguir lo que necesitan también. Muchas gracias a ustedes. Te quiero y toda la mer. Te doy un beso. Me encantó haberte tenido por acá. Ahora cuando salgas preguntá quién es el del enigmático, no te vayas con la duda, porque te quedaste sin la respuesta del enigmático. Hasta los billetes se sorprendieron. Hasta los billetes se sorprendieron. ¡Sí! ¡Por allá! No sé por dónde. Me mata. Lo quiero Freddy, me encanta. Hasta los billetes se sorprendieron con esta noticia. Llévate hasta 100 mil pesos en 60 cuotas fijas. No te pierdas esta oportunidad. Solicítalo en el acto y con mínimos requisitos. Pasá por tu sucursal más cercana o llamá al 0800-333-0999 o ingresá en www.efectivosi.com.ar Efectivosi. Saber que podés. Costo financiero total nominal anual con IVA 70,67%. Sin IVA 58,92%. Promoción válida desde el 13 de agosto de 2015 al 31 de octubre de 2015. Sujeto a aprobación crediticia. Ver condiciones en www.efectivosi.com.ar Muchas gracias Efectivosi. No me voy a sentar porque la voy a saludar a ella. Nuestra próxima invitada se viene el día de la madre y es ella. La gran madre argentina. El símbolo. Maru Botana. ¿Cómo estás, Maru? Gracias, gracias. Hermosa. Qué linda estás. Gracias por estar. Mirá que elegante. Y sí, dijimos día de la madre, día de la madre. Maru Botana. Si no sabés toda la cantidad que me llamaron de radioprograma. Yo dije no. Mariana me invitó hace un montón de tiempo. Yo voy a ir probando Mariana. Vamos todavía. La verdad que me impresiona, me impresiona no ser tan referente, que te llamen tanto. La cantidad de hijos que has tenido. Yo tengo dos y no sabés en el estado que estoy. Te juro que cada vez, cada vez, de verdad te lo digo esto. Cada vez que se me empieza como a complicar la hora del baño, la comida, pienso en vos. Te juro. ¿Cómo hace ella? Porque es una cantidad de hijos. ¿Cómo se hace? Una vez le dije a Barney, ¿sabés que me faltaron un par? No, no, me miró tipo, no. No. Te juro, no, que me encanta. Me encanta de que soy chica, la verdad. Pero, ¿cuál es el secreto? ¿Ser relajada? Sí, re. Quiero una masterclass para terminar. Claro. ¿Es ser relajada o ser organizada y tener todo lo organizado? También, organizada, relajada, ser paciente. Uy, es re difícil. Pero es contradictorio ser organizada y relajada. Yo soy muy organizada. Porque yo como organizada no estoy relajada. Estoy queriendo que se cumpla la organización. Yo soy como... Hago de todo. Me levanto súper temprano y hago de todo. Pero también, viste, no me pongo nerviosa de nada. Trato todo de relajar. Si llego 15 minutos tarde, me está esperando media hora. Los he dejado plantados. Me esperan. Como que me relajo. No me vuelvo loca, ¿entendés? Y bueno, me bailo. ¿Pero cómo es tu día? A ver, quiero... Mi día re... ¿Te levantás a qué hora? ¿Qué es temprano? Depende. Yo entreno todos los días. Es como mi medicina. Entonces, si tengo alguna reunión o alguna cosa en el colegio, viste, que son temprano, me levanto a las 5 de la mañana. ¿No te voy a dar cuenta? Sí. Entonces entreno a esa hora. ¿Y a qué hora entrenas? ¿En la calle entrenas? En mi casa. Voy a correr por el barrio, qué sé yo. ¿A qué hora te acostás? Sí. Y... Once, once y media. Doce y media. Una. Todos los jueves hago programa de amigas. Que van y se va al campo. A ver, programa de amigas. Y después, sí, a las 5 de la mañana. Y cuando haces programa de amigas, igual te levantas a las 5 de la mañana. Igual. Pase lo que pase. Lo que pase. Pase. Yo tengo que entrenar. Entonces, el día empieza... Eso es lo primero que hago. Y después... Una hora. ¿Cuánto entrenás? Una hora. Una hora. O sea... Y después los cambio a todos para ir al colegio, los despierto. Eso quiero saber. A ver, yo tardo más o menos media hora, es el promedio que tengo, entre que la despierto, logro cambiarla, vestirla mientras está acostada. Una vez chiquita. Está bien. Vos también tenés esas edades. A ver. Sí, tengo esas edades. Claro. Bueno, pero ya más tipo colegio, viste. O sea... Lo despierto, sí. La onda de despertar, les pongo las medias, les hago masajitos. En serio. Van pasando y van poniendo una media a cada uno. Claro. Con 5 minutos de masaje a cada uno, ya se te puede la mañana. Un masaje en los pies, sí. Es que para mí la levantada es súper importante, viste, que la levantada te cambia el día. ¿Y a ellos también a las 5 para darle un rato a cada uno? No, a ellos los despierto a las 6 y media. Claro. 6 y media los despierto. Bueno, los más chiquitos los cambian, lo que se yo. Vemos TN todas las mañanas y ahí parten al colegio por grupos. O sea, desayuno, todos juntos. Sí, por tantas van saliendo del colegio. La última vez se va, si no entrené me voy a entrenar, me voy a correr o lo que sea. Claro. Y tengo ahí una más chiquita que va a la tarde. Entonces, la mañana aprovecho para hacer cosas de la casa, organizar, qué sé yo, compre lo que tenga que hacer. A ver, por ejemplo, ¿cómo organizás el almuerzo? Supongo que alguno comerá en el colegio. Claro. Bueno, las lanches hago todas el día anterior. Ah, eso lo hacés la noche anterior. Sí, la noche anterior hago la lanche con menú variado y aparte la que se cuida, la que no se cuida. Todos quieren lanche. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es el tema? Porque, digo, también debes poner límites y demás. Ahora vamos a hablar del tema de la educación. Pero con el tema comida. A mí me gusta la milanesa. A mí no me gusta la milanesa. Digo, ¿cómo organizas? No, hay un día de milanesa, un día de milanesa y después variado. Me encanta darles como diferentes comidas. O sea, pastas, aves, milanesa, variar el menú. Y nada, igual a mí cocinar me fascina. Pero tenés uno que no come nada, por ejemplo. Hay uno que te dice, no, yo come solo, no sé. Sí, hay uno más negador, hay uno más negador. Sí, sí, que siempre como que no le viene bien. Pero bueno, trato de hacer algo que le guste, ¿viste? Siempre tratás de... Igual sean los más chiquitos, te digo, como que si no quiere comer la comida y quiere comer el postre... Ya está, ya te relajaron. Está todo más que bien. Yo creo que el secreto es relajarse, te digo la verdad. Cuanto más obsesiva te ponés, más loca, que no me coma el chico, que el otro es lo peor que podés hacer. Yo te entiendo ahora, pero hay un tema que es, por ejemplo, te dicen que siga la rutina, ¿no? Que se bañen a tal hora, que se duerman a tal hora. Sí, sí, re rutinaria, re. Eso lo respetan en tu casa. O sea, tal hora se van todos a dormir. Toda la hora todos a dormir. ¿Qué hora es eso? Y depende de las edades, ¿viste? O sea, los más chiquitos, como muy tarde, 9 y media. Claro. Y los más grandes, ya está. Ya no los controlás tanto, claro. Los más grandes te ayudan ya, ¿no? Sí. Con los más chiquitos. Y hay tareas que ya vas delegando. Lo bañan, lo bañan a los más chicos. Igual corres con un changüí, porque yo te vi en tu programa de televisión que cuando armas las viandas, como ya tenés el concepto de industria, de producción de alimentos, ya tienen como la manera los tuppers así de grande y es como otra forma más sencilla de amar. Sí, 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 ¿no? Para mí, ya te digo, es como fácil. Y aparte, tengo muchos secretos de lunch diferentes y los engancho y las copas. Me encanta eso, pero... Te voy a dar, te voy a dar. Te prometo que te voy a dar. Me encanta. Pero eso es todo. Tenés que sacar un libro de eso. Sí, tengo que sacar un libro. Perdóname. Perdóname. Sí, pero no tanto. Y está bueno porque, por ejemplo, los chicos que vienen a casa, la otra vez me hizo reír una porque yo le decía, chicas, ¿qué quieren para mañana? ¿Quieren malfatis o quieren strudel de cebolla y queso? Es súper, súper política. Y la chiquita la miró y dijo, ¿y todavía tu mamá te da de elegir? Le dijo, a mí me da lo que tenga ahí. Pero bueno, es algo que me gusta. Obviamente. Viste, me encanta llegar a mi casa y como desconecte. Te piden que cocines también. Supongo que debe ser. Les encanta. María, me aplauden. A la noche terminan la comida. Un aplauso para mamá. Sí. O sea, ¿vos cocinás en tu casa? Cocino en mi casa. Me fascina hacerles comida diferente. Los lunes, para mí, es un día bajón. ¿Viste? El primer día de la semana. Todo te cuesta. Entonces, hago como diferentes platos. Hago un pescado. Hago unos calamarettis. Hago una tarta. Hago como diferentes cosas para que cada uno tenga algo para comer. Me re divierte el lunes como creativo. Divertido. ¿Y cuántas empleadas tenés? Tengo una señora que se ocupa totalmente de todo lo que es ropa. Claro. Imagínate. Eso debes tener todo con nombre, ¿no? ¿Cómo separa la ropa de los chicos? Sí, pero no sé lo que es la ropa. Vas a buscar. Yo me acuerdo de Magdalena Salazar una vez que contaba cómo separaba la ropa de los hijos con nombres y colores. Y bueno, pero es un momento que aparte tenemos justo hay un chico que tiene el mismo apellido de los chicos en el colegio y vienen todos los suertes, van bien. No, es un lío. La ropa es un lío. Una señora se dedica totalmente a la ropa, a los placares, porque viste, por ahí vos no encontrás tu jean y estás en el placar de Luchi. Sí, sí. Claro. Bernie es todos los días. ¿Dónde está mi short? Claro. Bueno, la de la ropa es una ropa. Y después tengo una señora que viene por horas y otra señora que está así como con cama. Tres. Sí. Maru, ¿y te gusta recibirlo? Está bien, pero Maru trabaja muchísimo. Tiene su casa. El fin de semana si haces el cambio, pues si no... Y te ayudan a cocinar. Les mando un beso, son unas genias. Alguna sabe cocinar como vos, te ayuda. Les encanta que les enseñe, se recopan y me sorprenden. ¿Sabes qué hacen? Cuando vuelvo por ahí así muerta, Irma hace los escones, Ede hace dulces. Todas hacen algo como para sorprenderme, como que me miman. Si un día te dicen, mamá, hoy invito a un compañerito a tomar la leche, con que inviten, ya está, se te llenó de pibe la casa. Me encanta. Los viernes mi casa no sabe lo que es. No es uno. ¿Se pueden quedar ocho a dormir? Sí, tengo ocho. ¿Ocho? O sea, que a la mañana es más de media docena de mil. No, no, no. De una gallina ponedora, tiene que tener un tirador de gallinas ahí para los huevos. Te digo, el máximo, los conté la otra vez, eran veintiuno. No, es mucho. Veintiuno. Viste que yo soy la cara de una marca de colchones muy importante. Imaginate que es lo que abunda en casa. Claro. Y me encanta que duerme, duerme cómodo. No, que duerme al piso, tirad, bolsa. ¿Y dónde los guardas los colchones? Los tengo todos como... Apilados. Cama de arriba, cama de abajo, somier. Claro. Entonces, cuando vienen, es sacar todos los colchones y cada uno está acomodado y tengo que armar todas las camitas. Y si no entran, la otra vez era Luchi con siete amigas, le junto las camas y hago tipo matrimonial, viste, así tipo tres. Claro, está muy bien. Y le pongo la cama grande. No me copan. Los chicos, generalmente, yo sé de familias numerosas, que generalmente cuando están bien organizados los primeros, ya los segundos van naciendo y se van adaptando a... Son como... El más grande es un molde, por ejemplo. El más grande le va bien el colegio y todo le va bien. Sí. ¿Entendés? Es como lo más copiado. Hay algunos, porque en algún momento cuando son dos bebés medio cercanos, se pelean. ¿Te tocaron algunos que guerreaban bastante? Sí. ¿Y qué hiciste ahí? No. Tenía que estar muy encima. No. Al contrario, también. Que se peleen. Los dejo un poco. Sí. Es conocerse. Ahora, ¿penitencia o no penitencia? Sí, les hago penitencia, pero penitencia es tipo el viernes, chao, o sea, como no me digas nada, el viernes no salís. Y si peleas con el otro, ninguno de los dos sale, entonces van a estar todas las tardes juntos. Y van a hacer programas juntos y no ven a nadie, 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 que sean ustedes dos. Claro. ¿Y por eso es que a veces les viene hasta bien, como que necesitan, viste, a veces se cansan de invitar amigos, pero es la necesidad, viste, el pertenecer, que tengo que invitar a alguien. Entonces cuando decís, no, se quedan en casa, por ahí está como que lo disfrutan, viste, la pasan bien. Totalmente. No me entero, pero después me entero, alguno me dice. ¿Sos estricta? ¿Sos estricta, digamos? ¿Saben que el no de mamá es el no de mamá? Cuando me enojo, me enojo. Cuando me enojo, me re enojo. Sí, sí, sí. Pero raro, ¿eh? Rarísimo, rarísimo. Me resulta difícil imaginarte gritando así. Rarísimo. Me tienen que hacer una cosa... ¿Pero qué te enoja? Porque yo, esa cantidad de chicos, digo, una alfombra manchada, un sillón, eso debe ser cosa de todos los días, un juguito en el piso. No, 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 qué sé yo, me enoja, no sé, una contestación. El último enojo, ¿cuál fue? El último, que te acuerdas. El último enojo eran estos dos, que uno tiene ocho y el otro tiene once, y son perro y gato. Pero ahí se aman, viste, se adoran, porque es como que se necesitan. Entonces me cansaron. Era tac, 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 terminé la pina. Entonces dije, listo, retiro de hermanos. ¿Sabes qué les hice? Hasta que les puse una camisa, uno de un brazo, otro del otro, y los pasé toda la tarde. Les hice waffles con dulce de leche de té, que voy a aclarar. Pero toda la tarde juntos, jugando, juegos de meses, ¿no? Sí, a meses. Dije, la termina, ¿no? O sea, aguanto más que se estén peleando así. ¿Con una camisa? ¿Cómo es? Claro, viste, cuando te metes una mano... Claro, para que tengan que estar juntos, Erola. Se quedaron ahí. No había que tener ningún programa con otro que no podía salir afuera, no, no. Se terminó matando de risa, imagínate. Fue un plan divertísimo. Pero pasa poco. El más grande tuyo, ¿cuántos años tiene? El más grande es un señor adulto, tiene 16, parece 18, y nada, súper independiente. Y empiezan los problemas de grande, o sea, las salidas, los miedos, un poco. ¿Cómo manejás esa ansiedad? Ahora, la mirabilidad, viste, porque tenés la chiquita, que este es el chat de jardín, y este, que están los pools de, viste, el, ¿cómo se llama?, el preboliche. Ay, eso, debes tener, ¿cuántos chats de mami tenés? No, no, no. Es tremendo. Es que no, es que, ¿sabes lo que me pasa? Debe sonar todo el tiempo el teléfono. Es que no, me da vergüenza porque no conozco a todas. Claro. Todo el mundo me conoce a mí, por los colegios, y por ahí la gente me saluda y me da vergüenza que no conozco a todo el mundo. No sabes si es madre o no es madre. Sí, o los nombres, me siento súper incómoda a veces porque no sé si es un grupo de mi grupo, ¿de dónde es? Claro. Pero bueno, aún nada, sí, es un tema aparte. Todo el tema de la adolescencia hoy está complicado, pero la verdad que, nada, es pecado. Quiero algunos consejos de la lanchera, me quedé con eso para hacer los almuerzos, así que ahora vamos a hablar de eso. Si la receta de tu mamá es disfrutar cada momento, Liliana tiene el regalo perfecto para sorprenderla en su día. Porque con los nuevos electrodomésticos, Liliana, la receta es disfrutar. Mira. Muchas gracias, Liliana. Bueno, estábamos con un enigmático también que vamos a retomar después, que era esta primera figura de la selección argentina de fútbol. A ver si vos lo adivinas, Maru, concentrate. Primera figura de la selección que vuelve con su familia al país para jugar al fútbol. Viene con uno de sus hijos y con su mujer. Polémica ella. Y cuando pasan, dejan rastro. Digamos que no pasan desapercibidos. Ya venimos con el enigmático y seguimos hablando con Maru. Ya estamos. Comenzá hoy tu negocio con Vanessa Durán, la empresa líder en venta directa de semijoyas por catálogo desde hace 15 años. Independízate económicamente manejando tus horarios. Gana más y disfruta de tu familia que es posible con Vanessa Durán. Ingresá a la fanpage oficial de Vanessa Durán o llámanos al 0800-555-8263 y convertite hoy en una vendedora Vanessa Durán. Muchas gracias, Vanessa Durán. Y enseguida seguimos charlando con Maru. Quiero todos los secretos para una lanchera dinámica y variada para la semana. Me encantó eso. Y se viene el libro. Te voy a hinchar. Me encanta. Comida para niños. Estoy haciendo un libro buenísimo, gordo. Ahora me vas a contar. Ahora me vas a contar. Les quiero contar que en octubre de 1960 nació el 13, esta, nuestra casa. Pasaron por sus estudios grandes figuras que nos hicieron reír, creer, conmover y también crecer. 55 años después el espíritu permanece intacto y seguimos haciendo historia. Mirá. Todo cambia y todo se termina. Y cambiar en uno no está mal. Si pudiera verte y volver atrás, yo te diría que lo nuestro fue y será toda la vida. Ay, vinimos con magia. Muchas gracias, Fernando Renón, nuestro director. Me encantó. Mirando. En este día de la Madre, Gama te presenta la nueva dimensión en herramientas de estilizado. Gama, el mejor regalo para mamá. Una nueva dimensión en herramientas de estilizado Cuatro beneficios para tu cabello Más brillo, más antifreeze Más reconstrucción, más anti-aging Osono Ion, la tecnología detrás de la innovación 4D Therapy Treatment Gama Italy, The Choice of Professionals Muchas gracias Gama Y bueno, acá palpitando el día de la madre Estamos con Maru Botana que trajo para mí Es una obra de arte La gente Maru Botana no es un rogel común Es algo distinto, ¿cuántas capas tiene? Este debe traer 14 Impresionante Es lo más rico Es lo más rico que probé en mi vida Es mi torta preferida Pero esto está planeado para el Eucos La mejor torta para él La mejor torta para viejito Increíble, se te está haciendo agua la boca Es impresionante, realmente Yo siempre le pregunto a Maru y ella sabe que es mi preferida Porque aparte es como Interminable Comen y comen todos ¿Cómo se come? ¿Sabes qué me pasó la otra vez? Resulta que me invitaban a un cumpleaños No, dije que sí, no tenía ni idea de que se tratara de cumpleaños Voy avanzando Y veo que es una mega fiesta Yo que había un rogel de onda Le he hecho el regalo todo Pero que había un rogel como Le traje la torta Y como que me dio vergüenza ¿Viste? He habido 100 personas y agarré el rogel Lo apoyé por ahí Y me hice la tonta No dije nada Y de repente Me viene la torta de mi cumpleaños El rogel No Yo decía, uy Que esta gente no va a poder comer Lo cortaron O sea, todo el mundo comía rogel Yo decía, cortaban chiquitito Pero me impresionó lo que alcanzaba Impresionante Impresionante Bueno, quiero hablar de la lanchera Porque la otra vez dijiste en el otro bloque El tema de que hacías variada la lanchera Me parece ya que hay tantas mamás del otro lado Que nos podés dar muy buenas ideas y tips Es buenísimo ponerte Yo lo que me encanta Que puedan comer de todo Entonces, de repente Se vende la masa de strudel Que se vende en sus mercados Sí, claro Esa masa es buenísima para ponerle espinaca Calabaza Verduras grilladas con pollo Es bien sabrosa Bueno, y haces un pleito de masa O dos Depende de si te gusta mucha masa Le pones un poquito de aceite O manteca en el medio Y sartenías verduras y pollo Lo envolvés ahí Y ya tenés uno O espinaca y queso Y a la masa de strudel Igual le pones aceite de manteca Que ya es mantecosa de porción No, no La masa de strudel es súper sequita Muy finita Esa masa golpeada ¿Viste? Finita La masa que se vende en las casas Así como de cosas estéticas ¿Sabés dónde? En Escalabrino Ortiz Que tiene muchas cosas orientales Sí, sí, ya sé Venden y en su mercado También venden envasada Bueno, esa es una buena solución Le pones aceite de manteca Verduritas, pollitas Verduritas, pollo, espinaca, calabaza Que eso le podés hacer un montón Después agarro por ahí Y se lo envolvés ¿Y al horno? Se lo envolvé al horno Porque a mí me gusta La carne queda fea en la lunch Porque al día siguiente Cuando la calientan en el microondas Se apuchera Claro Entonces carne Lo máximo que hago Es el pastel típico de papa De carne Con calabaza Es lo único que mando de carne Después lo demás No Y la nesa Que es cuando abrís la aranchera No, no, no La baranda que sale de la aranchera Es horrible 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 Entonces también hay que pensar En los chicos Que no pasen vergüenza En ese momento Yo pienso Bueno, pienso un montón en eso Después los malfatis ¿Viste? Los que son de espinaca De calabaza con ricota Eso también les hago Variado Con salsita de tomate Y después los crepes También están buenos Yo les hago con crepes finitos Por ahí para verano Tipo frío ¿Viste? Con fiambres Palmitos Tomatitos Huevos duros Y si no de atún Y si no le hago con cosas calientes Por ejemplo un crepes Lo hago con espinaca Ponele con queso Jamón Huevito Y lo pueden calentar Entonces les pienso Cosas que sean fáciles de calentar Que no tengan lío para calentar Y que sean simples Y ricas Y que les gusten Claro Y variado Qué importante Vareado Y decías que estabas preparando Un libro gigante Un libro gigante El libro gordo de Maru Sí, re lindo Con historia de vida Porque mucho de mi vida Tiene que ver mucho Con las comidas De cosas que viví de chica Recuerdos que tengo ¿Quién te enseñó a cocinar? Yo siempre me encantó Viste que yo creo que Cada uno nace con un arte De algo Y a mí siempre me gustó La cocina de muy chiquitita Mis abuelas Eran muy buenas cocineras Mi mamá le encantaba cocinar Y la verdad que Me encantaba leer Poner el libro de Doña Petrona Me ponía a leer como recetas Y me las imaginaba Siempre chiquita me fascinó Y bueno Ahí empecé sola La verdad que cuando yo era chica No te dejaban entrar a la cocina No era como normal Vamos a cocinar Claro Ahora es un juego Ahora es un juego En casa se meten Y entonces cuando no estaba Me metí Y empezaba a hacer tortas Y a los 12 años Empecé a vender tortas por el barrio Y me decía Te hago un lemon pie Nunca en mi vida lo había hecho Y vendía en el edificio Y bueno Empecé Y después vendía En las confiterías Y empecé como de chica Y después fue cuando me enganché Con Malman a trabajar Claro Bueno y hoy en día Sos una empresaria Tener un montón de sucursales Tengo cinco Tengo ganas de abrir otro Qué bárbaro Más el programa Sí Tengo eso Y bueno Estamos así también Me gusta el tema De las redes sociales Que haces un montón de videos De cocina Claro Eso está buenísimo Y después doy muchas clases afuera En Paraguay También en Uruguay Y me llaman un montón Y lo disfrutás Se te nota tanto Que disfrutás lo que haces Me encanta Y eso me parece Que hace que la gente No solo lo aprenda Sino que le parezca fácil Y llevadero Y me impresiona Lo que también les gusta Hoy a los chicos Viste por ahí Doy así Voy a un colegio Por ejemplo Yo tengo un colegio Que me encanta la parte solidaria Y hay un colegio Que hace cinco años Que voy todos los martes A darles clases de cocina Que hoy hicimos un almuerzo De 200 personas Y bueno Sabés Es divino Cómo los chicos de 17 años Se enganchan con la cocina Y cómo se enganchan Con uno A través de la cocina Qué bueno Es que es una manera De comunicarse Sí, re lindo Es una manera De seducir al otro De homenajearlo De todo No sé Te lo digo yo Que cocino Fibos con mateca Nada más Pero bueno Claro Pero me encanta Me encantaría saber Viste Son esas cosas Que admiro mucho En los otros Ya aprenderé Maru Cuando saques el libro Me pongo como vos A leer el de Doña Petrona Yo leo el de Maru Los secretitos Ahora voy a mostrar Tu nota Estaba mirando Todos tus hijos Ahora la voy a mostrar Que salió en caras Están enormes Es impresionante Ahora los voy a mostrar Entre las mujeres Hablamos de muchas cosas Pero alguna vez hablaste Con tu mejor amiga Sobre el cáncer de mama Y de la importancia De realizarse los chequeos médicos En el mes internacional De la lucha contra el cáncer de mama Fundación Abón Nos invita a realizar Un pacto de amigas De por vida Una vez al año Debemos recordarnos Visitar al médico Y hacernos los estudios Ingresa a la fanpage De Fundación Abón Argentina Comparte hoy el video Con tu mejor amiga Junto al hashtag Amigas por la vida Y pongan fecha Al pacto de amistad Me encantó Muy cierto Hay que hacer ese pacto Y hacerse el chequeo Todos los años Para prevenir el cáncer de mama Nos vamos a la pausa Enseguida regresamos Con Maru Botana Voy a mostrar las fotos De los hijos que están enormes Y alguna recetita Para el día de la madre Algún secretito Para lucirnos el domingo Ya venimos Estamos aprendiendo cosas Con Maru No sabía eso Que decían No yo tampoco sabía Que era una marca Como se llama esta torta Milhojas Milhojas es claro Como hay que decirlo No es milhojas Es alfajor dulce de leche Alfajor Porque milhojas es de hojaldre Con manteca Es distinto Más pesadito Más pesadito Más pesadito todavía Uff Una bomba tónica Ya seguimos Mira la torta Está muy preparado Todos nos queremos comer Ya la torta Manda el corte ¿Quieres mantener tu lazo perfecto? Alfa Tarp Alfa Parf Te ofrece lo más innovador Alfa Keratin Complex Una reconstrucción total Para cabellos alisados Además su complejo Rico en arginina Keratina y vitaminas Proporciona hidratación Y nutrición Para cabellos largos Fuertes y saludables Alfa Keratin Es la solución Ya podés mantener tu lazo perfecto Prueba alta moda Y vestite con tu pelo Conoce nuestras novedades Y participa en nuestra fanpage Alta Moda EAR Disponible en farmacias Profumerías Y supermercados del país Muchas gracias Me encanta Tenemos un montón de cortes Tiene que entrar todo Dios mío Tenemos el enigmático La primera figura Del fútbol argentino De la selección argentina Fue parte de la selección Y está llegando a la Argentina Ya está acá Porque viene a jugar al fútbol Y vino con toda su familia Y aparentemente Van a hacer noticias Por otras razones No solamente por el fútbol Ahora vamos con ese tema Y de paso La vamos a usar a Amaro A ver si lo adivina Chicas ¿Qué van a hacer el domingo? Yo voy a almorzar con mi familia Aprovechando los beneficios Que nos da Banco Comafi En el Día de la Madre Presten atención Este 18 de octubre Tenés un 20% de descuento Con las tarjetas de crédito De Banco Comafi En todos los restaurantes del país Está buenísimo Encontrá esta y otras promociones En tevabien.com O en la nueva aplicación Tevabien Móvil Banco Comafi Si te va bien Nos va bien Muchas gracias Bueno yo ahora Le voy a pedir todos los tips A Amaro Para ver Qué receta damos En el bloque que viene Para el Día de la Madre Porque los que no van a un restaurante Ni van a comer en la casa Que se puedan lucir ¿Qué querés hacer? Algo fácil Rápido Algo fácil Para mucha gente Hay unas Me encanta este plato Pensalo para el bloque que viene Ah bueno Porque viste que se vienen las elecciones Está toda la carga electoral En los cortes Perfecto dale Adelante con la pausa Ya venimos Ay me hace reír Maru Claro Que al marido le encanta ir a comer afuera Qué locura La ironía de la vida Teniendo una cocinera como vos Y quiere comer afuera Increíble Total Bueno quiero la receta Maru Para toda la mamá Yo tengo un montón de recetas así fáciles Porque me gusta Porque aparte creo que hoy La mujer labura un montón Y que la verdad Que para simplificarse la vida Tenés que tener recetas fáciles Y que te dé placer hacerlas Hay una que es El pollo entero Sin piel Lo cortás en presas Patas Muz Lo que se yo Lo envolvés en panceta ahumada Lo ponés en una placa Sin aceite Sin nada Nada Ni sal ni nada Y le ponés ciruelas descarozadas Y lo tapás con papel de aluminio Si lo cocinás Ponele 40 minutos Con papel de aluminio tapado Horno fuerte Y en los últimos 15 minutos Lo destapás Para que se dore Bueno ese pollo Queda una delicia Lo acompañás con unas batatas Después de los 40 minutos 15 más destapado Destapado Y después lo comidas Con unas batatas Que haces las batatas Con cáscaras hervidas Hasta que no estén blandas Blandas Que estén como medias duritas Le sacás la cáscara La cortás en rebanadas Con centímetros de espesor Ponele Y las ponés en una pídex Con azúcar negra Y manteca Oh papá Y las ponés en el horno Hacés dos capitas Con ese pollo Te morís Y para terminar O sea batata Azúcar y manteca Batata Azúcar y manteca Y manteca Muy rápido Porque me dijo que solo Tenía La torta ¿Puedo la torta? Sí La torta Derretís a baño de María Escuchen bien Es muy fácil esta Para leer la mar es perfecta Derretís Dos tazas de azúcar Sí Y 400 gramos de manteca Sí Y 300 de chocolate Chocolate cobertura amargo 400 de manteca Conémelo en el graf 400 de manteca 300 de chocolate Amargo El chocolate amargo Es el mejor chocolate Es el verdadero chocolate 300 de chocolate amargo Baño María Lo mezclás todo Y le agregás Cuando se enfría 8 huevos sin batidor Con el batidor del hambre 8 huevos Ta 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 Sin harina Sin nada Molde Desmontable Con papel de aluminio Mantecado y enharinado La cocina se va a hacer Como un soufflé Sube, sube, sube Después se baja Y se hace como el brownie Crocante y se corta Qué rico Bueno la sacada se enfría Podés comer con helado Con crema Con dulce de leche El famoso soufflé Con chocolate Que le tarda una hora En el restaurante Cuando lo pedís Bueno eso no No es el famoso Pero de torta Queda húmeda Me encanta Es una delicia ¿Cómo se llama eso? Esa es una marqués cocida Qué rico Después de 10 horas Te vamos a tener presente El día de la madre Sí, hay que ir a correr Por eso se levanta 5 de la mañana Y entrena Ahí está Pero vos no sos De picar lo que cocinás ¿O sí? No, no Cocinas no Para nada No, nada Hoy te digo Viene de calentar Así una cacerola De dulce de leche Que habíamos hecho Con un brownie Con helado No tenía nada En un momento Que no tenía No, no No, no Sí, te entiendo totalmente Si tenés la piel muy seca Es porque necesita Una mayor hidratación Y la protección ahora Y protección, perdón Ahora podés vivir Una piel más suave Con Midermus Que combina los efectos De la crema de ordeñe Y la vitamina A Para que se vea Y se sienta mucho más linda Efectos reales Sensaciones Midermus Vivió una piel más suave Midermus es una crema Para todo el cuerpo De rápida absorción Que deja la piel fresca Y suave Hasta en las zonas más difíciles Codos, talones y rodillas Entra a la fanpage Midermus Descubrí los efectos De la crema de ordeñe Y la vitamina A juntas Efectos reales Sensaciones Midermus Probala Vivió una piel más suave Muchas gracias Midermus Me tengo que ir a la pausa De nuevo, Dios mío Pero está el enigmático pendiente Quién es el futbolista De la selección argentina Que llegó a la Argentina Con su familia Viene desde Europa Se quedan acá un tiempito Están viendo otras cositas Además de la vuelta Al fútbol de él De qué manera Te enterás después de la pausa Ya venimos Y seguimos con Maru Te quedas Maru hasta el final Y si volvemos con Ay, lo tengo acá atrás Así lo siento yo Adentro mío Te juro Quiero ya mismo Ese rojo Así de grande Lo estoy viviendo Divino Qué rico Me dio la receta De mousse de chocolate Recién Maru Que la grabé toda Tengo a Alicia Que estás en casa Me vas a ayudar Si estás atravesando La etapa de climaterio Sabés que los sofocos Y calores nocturnos Son muy molestos Te presentamos la solución Snelafri El suplemento con isoflavonas De soja Libre de hormonas Que calma los calores Provocados por la menopausia Mira El calor que sentí Durante la etapa de climaterio Viene de adentro La solución también Llegó Snelafri El suplemento dietario Libre de hormonas A base de isoflavonas De soja Y vitaminas de IE Que atenúa los síntomas De la menopausia Snelafri Sentite bien Naturalmente Me quedé con ganas De mostrar a los grandes Que están tus hijos Que salieron en caras Mirá que divino Por favor Tremendo Familión Felicito a Maru Te digo Genia Por todo lo que haces Tener una familia así Que todos estén felices Y laburar Y estar linda Y ser buena esposa Y todo eso Es un gran sacrificio Así que Un aplauso en el día Un super mamá Maru Botana Igual te quedas hasta el final Porque tenemos La resolución del enigmático ¿Cuál es la primera figura Del fútbol Que llega a la Argentina Con su familia? Llegó esta mañana En un vuelo Proveniente de Marbella Claudio Paul Canigia Mariana Ananis Y Charlotte Canigia Mariana Evolucionaron Ezeiza Ella con un tapado De piel blanco La otra con un tapado De rosa Eran dos caniches divinos Hermosos Los que se alojaron En el Hotel Faena Él vino a jugar Un partido de fútbol Contratado por Mancuso Alejandro Mancuso Fútbol 5 Junto a 10 Jugadores uruguayos más Y ella ¿Qué va a hacer? Ella va por el bailando ¿Ella quién? ¿Ella Mariana? No, perdón Es Charlotte Vamos a decir esto Pero es un llamado Si alguna pareja Hay un lesionado O alguna baja Por cansancio Ya tienen reemplazo Ah, pero esto viene Con el cerrucho Entre los dientes No, viene a ofrecer Su arte Viene a ofrecer Su talento Así que estarán acá Mucho tiempo Mariana Así que bueno Ya sabremos de ellos Es en Villa Ballester Mariana es un partido En Villa Ballester El fútbol 5 Canigia está entre nosotros Nuevamente Bueno, hasta acá llegamos Vamos a soplar las velitas A Diego Aprovechamos Si nos podemos Ese Rogel Riquísimo Por favor Prendan las velitas ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda tiempo Para después Ah, me queda tiempo Voy encendiendo Mariana Sí, sí Anda encendiendo Te vamos a cantar Si el auto prende solo Te digo La suerte que tenés Que en el día de tu cumpleaños Venga de acá Maru Tadana Realmente tenés una estrella aparte Sí, la verdad es impresionante Si me escucharía En el mío Si hubiéramos comprado una torta Seguramente hubiera sido Maru Una pasta fruta Una pasta fruta Tiene que avisar Me da cosa ¿Cómo van y no me avisa? Un montón de veces Compramos tortas tuyas Maru Para los cumpleaños Acá Tenés que sacar una vela Y prender Bueno, sos el joven más adulto Que conozco, Diego Realmente Feliz cumpleaños Y que se cumplan tus deseos Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Que lo cumpla Feliz Pedí los tres deseos Pedí bien Pedí bien Pedí bien Muy bien 26 años Muchas gracias Cumplidos Bueno, feliz día Para todas las mamás Que están del otro lado Para mi mamá en particular Que obviamente Es la mejor mamá del mundo Te quiero mamita Yo también voy a festejar Mi día con mis hijos Es un día que me encanta Es el día preferido Para festejar Uno se siente como muy orgullosa De la mayor obra Que es haber hecho una familia Sí, total Así que te felicito Maru Porque sos la gran mamá argentina Gracias, yo a vos Como te dije antes Toda la admiración En todos los órdenes De la vida Millones de gracias por invitarme Y con tanta anticipación La verdad me sentí Súper homenajeada Así que gracias a todos A vos especialmente Y te va a llegar la torta Que tanto quiero regalarles De Martín Fierro Y me ganaba su hora Así que el domingo ¿Puedo Adrián a comprarme una torta? El día que ella me iba a mandar la torta Así que al final Adrián me regaló la torta de Maru Que me estaba regalando Así que el domingo Este voy a festejar con tu torta Dale, un beso enorme Para tu mamá Y para la mía Aprovecho también Ahí está Feliz día para todas las mamás Para todas las mamás Que están del otro lado Y que con todo el esfuerzo Todos los días Tratan de hacer lo mejor Para sus hijos Y siempre es lo mejor Cuando uno hace con amor Las cosas Siempre están bien hechas Gracias Y nos despedimos Estuvo vestido de Osira Re linda la ropa del día de hoy Muchas gracias Osira Divino el vestido Del día de hoy Y nos despedimos Buen fin de semana para todos El lunes nos encontramos otra vez 14.30 Chau, chau 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 Chau